El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, rechazó la situación de alimentación que vive el pueblo venezolano, pues criticó que a pesar de tener las reservas de petróleo más importantes del mundo, no se encuentra comida en Venezuela y aseguró que el problema se resuelve con producción nacional y no tomando panaderías. Lo único de lo que habla el gobierno son productos que vienen importados y la producción nacional y cuando nos hablaron de la soberanía, entonces esos mismos que destruyeron la producción para que no le metan coba a nadie, para que no le caigan a mentira a nadie, nadie se deje manipular, son los que ahora quieren hacerle creer que la culpa de que no haya pan es de los panaderos. No, la culpa de que no haya pan es de que no hay materia prima, que el panadero no tiene la harina, que la harina no la importan, que están importando menos. Además aseguró que los CLAP solo han servido como un mecanismo de control político, pues no llegan a la población y conminó al gobierno nacional a no hablar de golpe de Estado, sino crear un comando para garantizar los tres golpes alimenticios al pueblo. Los CLAP es un tema de organización política del PSU, eso es rosca, discriminación y corrupción, eso es lo que son los CLAP. Como la gente, fíjense, ya no hablan de los consejos comunales, ¿sabe por qué no hablan de los consejos comunales? Porque la mayoría de los consejos comunales los perdieron. La gente rindiendo, comiendo poquito, por eso la gente está como usted la ve delgada. La persona no puede comer una vez al mes, la persona tiene que comer tres veces al día y una dieta balanceada. También calificó como una excusa que se diga que la convocatoria de elecciones depende de la validación de los partidos, pues aseguró que esto no está en la ley y repudió la postura del Consejo Nacional Electoral ante la exigencia de realizar los comicios lo antes posible. Tenemos que salir hacia adelante, entonces hacer de las elecciones un gran movimiento que aglutine a todos los venezolanos y que teniendo presión nacional y presión internacional no le quede más remedio al gobierno que tener que convocar las elecciones porque si no el gobierno, bueno, termina aislado, termina, creo yo, en una peor situación. Que tengamos una fuerza armada comprometida a la familia militar en que el país tenga efectivamente unas elecciones porque los propios militares tienen derecho al voto y a los propios militares también se les está cercenando su derecho a votar y elegir. Recordó que se debe mantener la presión ciudadana e internacional para lograr un cambio político en Venezuela y llamó a la población a convertir la convocatoria de elecciones en la bandera de lucha para exigir la salida del gobierno. Desde Petare, Luis Alejandro Laya, Noto y Minuto.